¿Qué es Luis García? ¿Fue parte del equipo que fue a Río de Janeiro? Sí, él tiene 7 años ya en la selección dominicana de alterofilia, hombres, pero digo que es un atleta porque él también ha practicado otras disciplinas deportivas y según los entendidos también ha podido ser parte de la delegación dominicana de esas otras disciplinas. Luis García es un muchacho que ha dado varias medallas, ha dado muchas medallas, incluso tuvo una buena participación en las Olimpiadas Río 2016. Luis es un joven muy bien formado, con muchísima disciplina, muy afable y que tiene muchos objetivos en la vida, muchas cosas importantes que lograr además del deporte. Este muchacho escribió en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram, algo que entiendo debe ser aclarado por la Federación Dominicana de Pesas. Y es el tema de su exclusión para los Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019. La supuesta causa de su exclusión de manera informal, que entiendo no debe ser, no debe ser y mucho menos para un atleta que ha dado resultados. Porque no estamos hablando de un atleta que solamente se ha quedado en entrenar, estamos hablando de un atleta que ha dado resultados y muy buenos resultados para la República Dominicana. Este muchacho parece que en vez de ir para Jarabacoa, a donde se están concentrando, y donde se han concentrado desde hace algunos años, con miras a alguna competencia internacional, pues él ayer después de la despedida que se le hizo a Yudelkis Contreras, este joven hizo algo, hizo una diligencia relacionada con la obtención de su título universitario, para el cual tiene cuatro años y medio en la universidad. Y a mí me consta, y a mí me consta, el esfuerzo que este muchacho ha hecho para obtener su título, para graduarse, para ser alguien después del deporte, me consta. Entonces, parece que él se iba a reportar hoy y de manera informal le avisan que queda excluido de la delegación de los Juegos Panamericanos. Entonces, este joven, obviamente indignado, primero, porque esa no es una razón de peso, entiendo yo, Manuel Acevedo, yo puedo estar equivocado. Y ojalá que William Osuna, el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, pueda justificar, o pueda, pueda, pueda explicar eso. Porque además, eso tiene un efecto, un efecto negativo con quienes se mantienen en la selección. Porque si eso es a él, que ha tenido medallas recientes, le puede pasar a cualquiera. Ahí está Verónica Saladín, ahí está Beatriz Pirón, ahí está Cris Meiris Santana. Y entonces, si por algo insignificante como eso, yo lo veo insignificante, yo lo veo insignificante. Yo no sé si hay alguna situación adicional con él, no sé. Pero por esa, por esa razón, no debe ser, no debe ser, no debe ser. Por Dios, ojalá podamos tener, vamos a ver si podemos conseguir el contacto de William Osuna, presidente de la Federación Dominicana de Pesas. Pero, no es posible que este muchacho, que tenía muchísimas ilusiones de ir a esos Panamericanos, incluso nos dijo que quería mejorar su actuación del 2015, Toronto 2015. Y luego, entonces, ir al Mundial. Entonces, me pregunto, si no va a los Panamericanos, pues, obviamente no irá tampoco al Mundial. Porque los Panamericanos resultan ser una especie de entrenamiento para el principal torneo de una disciplina, que es un Mundial. Así no se hacen las cosas. Y si lo van a molestar por eso, entonces hacerlo de manera formal, de manera decente, como la gente. Así no. Por ahí anda rodando, ya se ve. Sí. Unas conversaciones, unas cosas que dejan muy mal parado al señor William. Lo dejan muy mal. Ojalá, ojalá no sean ciertas esas notas. Ojalá que no. Pero vamos a contactarlo. Pero, en definitiva, en definitiva, no es posible que hoy nosotros hayamos puesto una entrevista en donde este muchacho, con muchísimas expectativas, con muchísimas, o sea, con muchísimas, con muchísimo anhelo de hacer una buena representación para el país, hoy se ha tratado de esta forma. Eso no es justo. Eso hay que revisar. Bueno, vamos a ver. So let's talk a todos.